Es un día diferente Es distinto a los demás Es un día diferente Es distinto a los demás Ya se prepara mi gente Aquella gente Vuelve a mi tierra Volvió aquella vieja colondrina El hombre viejo a la esquina Y a mi patio el gorrión Mi pueblo vuela en rocío Vuela carreta Marín Blancrón Anda, métete el vestido Marrete el pañuelo No bebo en el río Búscame el rocío Dándole un tambor ¿Qué te pasa que no duermes? ¿Qué te pasa que no duermes? Que no me puedo dormir Si duermo que no duermes? Si duermo que me despieres ¿Qué te pasa que no duermes? 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 No me salen las palabras, solo quiero caminar, para verte cara a cara. Dulce mañana, vuelve la hora, volvió la luz de ella mi destino, mi esperanza al camino y a su planta a mi amor. ¡Vuelve, vuelve, rocío, vuelve, carreta, mar y mar y mar y mar y mar. ¡Canta me quita el vestido, me rata el pañuelo, nos vemos en el río, ¡Cúrpame un rocío donde haya un tapón! ¡Bueno, mi Noelita! ¡Es que yo la veo tan chica de verdad que... ¡Bien! Yo me sentía súper cómoda y la sevillana... Pues no comprendo cómo me puede ir cómoda con lo que llevan los pies puestos. No, los pies sí me duele. Ah, cantando de cierto. Sí, sí, cantando, los pies sí me duele. Bueno, bromas aparte, te has visto cómoda. Sí. Yo creo que es una sevillana que a día de más te llega al alma y cuando las letras nos llegan, pues... Se canta de otra forma. Se canta un poquito con el alma. Noelia, te voy a hacer una pregunta. A mí no me gusta más meter, pero hay que ver la guasa que ha tenido tu hermana con no meterte en su grupo hoy. Para el desafío. Y esto lo digo con buena fe, ¿eh? Sí, sí, con buena fe. ¿Y tú quién crees que lo va a hacer mejor? ¿El equipo que ha formado tu hermana o en el que estás tú, que creo que es con Salvador? Lógicamente, por la eliminación. Evidentemente, nosotros vamos a llevar a El Verde, vamos. No sé yo si te vas a arrepentir, Noelia. Ellos no se han enterado. Lida lo mejor, incluso ya empieza a arrepentirse. Lo que sí parece que está claro es el veredicto de nuestro jurado. Chicos, por favor. Lo tenemos. ¡Este, verde, verde! Pues, bueno, ese verde para Noelia. Noelia, a mí personalmente me encanta ver tu evolución, porque programa tras programa vemos cómo vas corrigiendo todo lo que se te va diciendo. Hoy te has movido muy bien por el escenario, has controlado muy bien los tonos, vas manejándolo y sobre todo este nuevo registro del que tú te encuentras ahora, te lo estás haciendo tuyo y eso hace que también lo cantes natural, porque otras semanas que te hemos visto un poquito más forzada. Y ahí, tú verde, para que sigas trabajando como hasta ahora. Y ven, un raspadito. Verde, el raspadito. Verde, el raspadito. ¿De acuerdo? Vale, vale. Mientras que tengas verde... Bueno... Ocupa... Ocupa... ¿Quién estaba? ¿Javi? ¿Javi estaba? ¿Dónde está? Pues yo qué sé, yo los vengo viendo hoy, todos los días. Muy raro. Yo no sé, vamos. Que Javi está raro, que es que ha abandonado su silla. Algo está pagando. Ah, ¿lo habéis encontrado? Ah, que lo habéis... ¿Con quién? Ah, que está con alguien. Pues ustedes no lo van a ver, yo no.